Total y estoy adentro de una de las limosinas que nos va a llevar a la Expo Espacio 15 Así es, para ver a todas las quinceañeras, así que, Jaime, vámonos Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta Expo de Quinceañeras, es Expo Espacio 15 Yo soy Arturo, el Turri Macías y esto es Acceso Total Estamos listos para iniciar esta aventura, este cuento de hadas Porque las quinceañeras, siempre que tienen fiesta, son como todas unas princesas en un cuento de hadas Así que vamos a empezar en nuestro recorrido Primero que nada, algo de vestidos, ¿no? Porque obviamente aquí va a haber muchos vestidos Donde las chicas tendrán que seleccionar el vestido, el pastel Y qué tal, por ejemplo, una limosina, ¿no? Una limosina para su pachanga Chequen ustedes, miren ahora la fiesta que hay aquí adentro Órale, para irse al antro Uh, ya encontré otro antro ¿Qué es el DJ, luz y sonido? Aquí como el antro, vea bien Ok, bueno ¿Cómo están todos en la fiesta? Se sigue a la fiesta, vamos a checar eso y ahorita regresamos para el recorrido Comandante Luis Lauro, ¿cómo le va? Así es, muy bien, aquí llegando, muy contento, emocionado, buscando a las quinceañeras que a ver dónde andará ¿Cómo te ha ido? Oye, que vienes recientemente de San Diego de grabar tu nuevo disco Sí, sí, pues ahorita llegué el domingo, estuve ya también produciendo por primera vez Escribiendo más, más canciones y todo para después hacer ya la selección Va a quedar muy padre, está quedando increíble el disco, les va a gustar muchísimo Ya vamos a empezar con las fotos, va a quedar increíble ¡Ey! ¡Ya estamos de vuelta! Vamos a ver qué más hay en esta expo Esos son de la nota de quince años Mira, mira Que rico Vamos a ver el estilo de Ana Paula antes de que se lo ponga Bueno, al rato van a ver a Ana Paula saliendo conmigo en el escenario con este vestido Este es el vestido que se va a poner a Ana Paula Sí, este es Este es, es de Veros Solís, miren nada más Así que fíjenselo bien, porque aparte al rato lo vamos a regalar Este vestido por eso está bien guardadito aquí, para que nadie lo agarre Yo sí Que un convertible, claro que sí lo tenemos A ver, aquí hay que elegir Del lado derecho o del lado izquierdo Vámonos, de este lado Mira a Ana, qué vestidos Para todas las chicas que les usen ¡Eh, qué bebé! ¡Eh, bailando de cabeza! Cuchi, cuchi, cuchi Vamos a hacerle cosquillas ¡Eh, baila, baila! ¿Cuánto tiempo llevas bailando ya? Dos años O sea, ¿cómo te llamas? Ángel, caral Ahí está Si quieres un ángel de chupiesta Si quieres un ángel de chupiesta Un ángel de chupiesta Un ángel de barín Mira nada más ¿Cómo estás, hombre, Loro? Hola, muy bien, gracias ¿Dónde está, dónde haces Alicia? Bueno, sí, en el país de las maravillas Ok Sí, claro, por supuesto Ah, sí, sí, porque aquí es el país de las quinceañeras Claro, por supuesto Haznos una pose, sombranero, por favor Bueno, miren nada más Si han visto la película de Narnia ¿Ya llegamos a Narnia? Nada de Narnia Dream Show Me siento en la película de... Como en la película de Titanic, ¿no? Yo podría ser Leonardo DiCaprio Y tú Rose, ¿no? Ah, claro que sí Qué rosa A ver, es una cosa de Titanic A ver A ver A ver A ver Miren ahí El cachito del video de Titanic ¿A poco no nos parecemos? A ver A ver Es que aquí hace mucho calor Se lo echamos así Hola, hola ¿Cómo están? A ver ¿Dónde están las quinceañeras Prendidas de Expo Espacio 15? Bueno, estamos aquí con Ana Paola Que es la quinceañera Que ahora sí viene el día de quinceañera No, bueno Me estaba matando el vestido Bueno No sé cómo me voy a acostumbrar Para la novela ¿Cómo te sentiste de desfilar En la pasarela Ya de quinceañera? Porque Estabas grabando la novela Claro, sí, no Pues está padre La verdad Creo que ya me tengo que empezar A acostumbrar ahora sí, ¿no? A los vestidos de las trinolinas Y pues a las coronas también, ¿no? Perfecto Pues mira, mira nada más Chequen el vestido de Ana Paola Que nos trae el día de hoy Que aparte regaló un vestido Así es Regalamos el vestido Que está divino Que es el que usé En una de las promociones De Veros Solís Y va adísimo Va adísimo Excelente Pues ahorita nos vemos ahí En la firma de Autobra 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 ¿Qué onda, Ana? ¿Cómo te la pasaste aquí en la expo? Bien Tengo yo una abrietina Los labios de los perros Pero muy bien, muy bien Muy bien Oye, ¿ya estás lista para Para ya el estreno De la quinceañera que eres? Ya están listas Estoy bien contenta La verdad Creo que la novela va a ser increíble Esperemos que nos vaya súper bien Excelente Pues bueno Ahora pues a comer Ya te dejamos Porque te vayas a comer Y... ¡Voy a comer! Me damos mucha sorpresa Me damos Encuentro A mi casa Pues a comer en la escuela